¿Qué es la alimentación materna exclusiva? Aunque la alimentación materna exclusiva es la ideal durante los primeros 4 o 6 meses de la vida, hay circunstancias en las que ésta puede ser insuficiente. Es necesario introducir una ayuda suplementando con lactancia artificial. ¿En qué circunstancias debemos hacer esto? Bueno, pues sobre todo en aquellos casos en los que el niño se vea claramente que se queda con hambre y también en aquellos otros casos más sutiles en los que el niño puede ser que está irritable entre toma y toma, reclama el alimento antes de las 3 horas aproximadamente, que es lo habitual de reclamarlo, y también son aquellos casos en los que el niño enlentece su curva de peso o incluso deja de ganar peso. ¿Qué es la alimentación materna exclusiva? ¿Qué es la alimentación materna exclusiva?